Se da la partida de la décima y última del programa. Va saliendo Kumari por fuera a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando Misteriosa Lady. Tercera Tesalia, cuarto Yasu, quinta Dorada. En el sexto lugar Rey Rodrigo. A continuación Siritru. Así recorren los primeros 300 metros Yasu por dentro y Tesalia por fuera quedaron peleando. A un cuerpo tercera Misteriosa Lady. A medio cuerpo Kumari. A tres cuerpos han dejado a Dorada. A dos cuerpos Siritru. A continuación King Diamond. Más atrás Sonata Ártica. Van llegando a la altura de los últimos 1000 metros con Yasu en punta. Mantiene tres cuartos de cuerpo segunda Tesalia. Tercera por fuera Misteriosa Lady. En el cuarto lugar Kumari. Quinta Dorada, sexto Siritru. Séptimo Rey Rodrigo, octava Sonata Ártica, noveno King Diamond. En el décimo lugar Mister Alexei. A continuación Pich Perfect. Se van acercando a la altura de los últimos 500 metros con Yasu en punta. Recta final. Apareció Yasu adelante. Se cuela por dentro Dorada. En el tercer lugar Rey Rodrigo. Cuarta Tesalia. Quinta Kumari. Muy abierto avanza Siritru. En los últimos 300 Yasu todavía medio cuerpo de ventaja. Viene la carga de Rey Rodrigo y mucho más abierto Siritru. En los últimos 150 sigue bajando Siritru por fuera. Yasu se defiende. Por dentro Rey Rodrigo. En los últimos 20 domina Siritru. Siritru un cuerpo de ventaja. El segundo lugar para Yasu. Cerca Rey Rodrigo. Luego King Diamond. A continuación Dorada, Pich Perfect, Kumari, Tesalia. Más atrás Misteriosa Lady, Sonata Ártica. Recién va a llegar a la meta Mister Alexei. Gana la décima del programa. El número 10 Siritru con la monta de Juan José Enríquez.